...por parte de los Utah, lanzamiento, lanzamiento, el balón que no ha entrado y ahí, ahí, ahí tienen, debajo de los tableros. Manning. Van a ver jugando la Jackie Bond, 25-26 en el marcador, último segundo, último segundo, balón en ataque para Danny Manning. Ha entrado Scott Payet, ¿no? Y Greg Ostertag en Utah. Ahí tenemos a Danny Manning. ¡Danny! Luis y Luis. Luis y Luis. El balón de Jackie Bond, Jackie Bond, Jackie Bond, vean el ataque, el ataque sensacional. Si Utah ha buscado jugadores de talento, resultado, el estrella es lo que ha provocado eso, o si simplemente las carreras de estos jugadores van a menos. Ahí está jugando la John Stockton, Stockton, Stockton con el balón, jugando para Terciopel, azul, Manning, lanzamiento de Danny Manning y Canastro. Jackie Bond, Jackie Bond con el balón, ahí está jugando la Jackie Bond, balón para Danny Manning, Danny Manning con el balón, ahí está jugando Danny Manning, Canastro. También hay John Stars, ¿no? Pero ya ha entrado John Stars. Clemenza Stars, Jackie Bond para Russell, Russell, qué buena jugada para... Néstor, vaya, balón de Stockton, Stockton con el balón, ahí sigue jugando John Stockton, Stockton, vaya pase que le ha metido, sensacional. La pueden ceder el uno al otro, ¿no? Por eso se está beneficiando. Con Danny Manning. Y Marshall que ayuda mucho. Estilista, un jugón. Yuta, balón otra vez que recupera John Stockton, lanzamiento de tres. Ahí va, Manny. Yuta y As, este es el triple Stockton y qué atento, Manny, qué listo. El balón se va a poner en juego, balón de John Stockton, 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 lanzamiento de tres. Se salga.